Hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Me da mucho gusto poder saludarles esta tarde para hablarles sobre 25 años y 25 museos e instituciones con los que Museo Vizcaínas ha tenido relación en estos últimos años, en diversos proyectos, préstamos, experiencias, etc. Vamos a esperar un minutito para arrancar, esperando que nos acompañen otros invitados. El programa cultural con motivo del 25 aniversario de Museo Vizcaínas sigue, continúa, tenemos dos meses más de diversas conferencias, conciertos, tenemos por ahí una intervención de danza que se aproxima que va a estar increíble, no se la pierdan. Síganos en nuestras redes sociales, Museo Vizcaínas en Facebook, Twitter e Instagram y próximamente TikTok. Mi nombre es Licea Tarmenta, yo soy directora del Museo de Sitio del Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas y vamos a arrancar con esta conferencia, 25 años, 25 museos e instituciones. Quiero hablarles de la relación que tuvo Museo Vizcaínas con el Museo Franz Mayer, el Museo Textil de Oaxaca, el Museo Amparo y el Museo de Historia Mexicana en un proyecto conjunto que tuvo como producto final la exposición temporal de Echados de Virtudes, Mujeres que Cocen Historias, que estuvo a cargo de la curadora Mayela Flores Enríquez. Esta exposición fue un esfuerzo de estos museos en los que se recopilaron una serie de dechados para poder hablar de todas estas prácticas que se ejecutaban en un inicio en estos dechados, donde las mujeres aprendían con ciertas puntadas, ciertos materiales muy específicos, la enseñanza del bordado, que son estos dechados. Ahí ellas iban soltando un poco la mano para después proceder a hacer obras de bordado mucho más complejas, con composiciones también más complejas, y aquí, en este caso del bordado, iban afinando los materiales que usaban. Les muestro aquí algunos ejemplos de las piezas que se montaron en esta exposición. Esta es una imagen de diversos dechados, la forma en la que se montaron, si pueden apreciar en esta imagen, tienen una banda de algodón en la parte superior. Y derivado de esta exposición se generó un catálogo que pueden apreciar aquí, que incluye el catálogo de las piezas que se expusieron en esta muestra. Otra relación que tuvimos con el Museo Textil de Oaxaca es que fuimos seleccionados, el Museo de Vizcaínas, para participar en un curso que nos capacitó un especialista del Museo Cubernly de París, para la identificación de fibras textiles al microscopio. En este curso aprendimos a hacer el montaje de muestras para poder identificar sus características físicas y poder dar una hipótesis sobre el origen de la fibra, si fuera una fibra ya sea de origen animal o de origen vegetal. Entonces, bueno, esto es un indicio que permite a los conservadores, restauradores e investigadores comprender un poquito más sobre el comportamiento de diversas piezas textiles. Otro museo con el que hemos tenido relación es con el Museo del Objeto del Objeto, se encuentra en la Colonia Roma, es un museo increíble, tiene unas exposiciones con temáticas diversas y muy, muy interesantes, y participamos en la exposición titulada Los Niños del Siglo XIX. En esta ocasión, este museo y el curador nos solicitaron unas láminas, que pueden ver aquí a un costado, se las estoy señalando con el cursor. El Museo del Colegio de las Vizcainas tiene alrededor de 150 láminas de este tipo, de cortes anatómicos, de plantas, del cuerpo humano, de diversas temáticas, que era el material didáctico con el que se daba clases en algún momento de la historia de Vizcainas. Entonces, es una colección muy amplia, y en esta ocasión el modo nos solicitó estas piezas en préstamo para esta sala, que es una suerte de ambientación, donde pueden ver pupitres. Estos pupitres no son de la colección de Vizcainas, pero Vizcainas tiene una sala dedicada a la educación, donde tenemos una serie de pupitres que nos hablan del mobiliario del Colegio de las Vizcainas en un momento específico de la historia. Un préstamo más que realizamos fue al Museo Internacional del Barroco. Este se realizó en el año 2016, cuando el museo iniciaba, cuando se realizó la inauguración, se montó una sala dedicada a gabinetes de ciencias, y en esta ocasión los curadores consideraron importante incluir piezas de la colección científica de Vizcainas, entre ellas este telescopio Francis Watkins, que es una pieza muy importante de la colección con la que las colegialas aprendían ciencias en Vizcainas, en este caso toda esta cuestión de la astronomía, es una pieza que funciona como un telescopio aún en nuestros días, y algunos instrumentos de laboratorio, tenemos una retorta, un matraz y un embudo. Este tipo de piezas formaron parte igualmente de una ambientación, les decía, de un gabinete de ciencias en el Museo Internacional del Barroco en el año 2016. Una exposición más en la que participamos con préstamo de obras fue la exposición de la Virgen de Guadalupe, Imágenes en el México Colonial, del Museo Bowers, que se encuentra en California, en Estados Unidos. Para esa exposición, que también estuvo involucrada la maestra Mayela Flores en el proceso curatorial, se seleccionaron estas dos piezas de nuestro acervo, que es un retrato de Fray Juan de Sumárraga, primer arzobispo de la Ciudad de México, y esta otra imagen de la Virgen de Guadalupe. Esta pieza es muy interesante debido a la leyenda que tiene en la parte inferior, Non Fessi Taliter Omninationi, en latín, que traducido al castellano es, ella no hizo nada similar por otra nación. Hablándonos de la importancia de esta Virgen para el pueblo mexicano. Bueno, en la parte inferior, les muestro con el cursor, tenemos una serie de rasgos, de restos, de lo que podría ser la firma del artífice de esta pieza, que con una restauración fue posible, con los resanes y la reintegración cromática, plantar la hipótesis de que se trata del pincel de Andrés López. Entonces, bueno, esta es una de las piezas que formó parte de la exposición del Bowers Museum. Siguiendo adelante, tenemos la exposición Santiago Rebú, los contornos de una historia, que se expuso en el Museo Mural Diego Rivera, que se encuentra en la Ciudad de México, en la Alameda Central. Ese museo tiene como pieza protagonista el mural de Diego Rivera, de Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Pero para esta exposición de Santiago Rebú nos solicitaron en préstamo dos obras, que son estos retratos de un muy joven Porfirio Díaz. Muchas veces cuando en las salas de exhibición del Museo Vizcaínas ven este retrato de Porfirio Díaz, no lo identifican porque siempre tenemos esta imagen de él con el cabello cano y el bigote cano, pero aquí todavía lo tiene en un tono oscuro. Y el otro retrato es de Benito Juárez. No sé si sabían el dato, pero Santiago Rebú fue profesor de pintura en el Colegio de las Vizcaínas en el siglo XIX. Y estos dos retratos son de autoría de Santiago Rebú. Y también tenemos muchas obras de colegialas que fueron alumnas de Santiago Rebú. Más adelante les voy a hablar de estas piezas. Y bueno, aquí la relevancia es que estos presidentes de México fueron retratados por Rebú y consideraron importante a los curadores de esta muestra incluir estas piezas en la exposición del Museo Mural Diego Rivera. Con el Museo Nacional de San Carlos se llevó a cabo una exposición que se llamó El barroco en la colección del Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas, Grandes Maestros Nuevo Hispanos en el Museo Nacional de San Carlos. Esta exposición fue sumamente interesante porque se hizo una suerte de diálogo temático en el que se montaron piezas de la misma temática del acervo del Museo Nacional de San Carlos y también del Museo del Colegio de las Vizcaínas. Entonces era ver la composición de las obras, las diferencias que pudiera haber de acuerdo al pincel de cada uno de los artífices seleccionados para la muestra. Aquí la imagen principal fue el tesoro de nuestra colección que es La Virgen de Aranzasú de Cristóbal de Villalpano. Les muestro aquí esta imagen, les comentaba esta imagen, esta pieza es de la colección del Museo Nacional de San Carlos y aquí tenemos en diálogo con esta obra La Virgen de Aranzasú. Aquí una imagen de la exposición en el día de su inauguración con la curadora dando una visita guiada a todos los asistentes y nuevamente vemos este diálogo de obras. Este es Cristo conducido al sepulcro de Rodríguez Juárez del acervo del Museo Vizcaínas y vemos a un costado una obra del Museo Nacional de San Carlos donde también tenemos una representación y composición un poco similar del tema de Cristo. Aquí no es Cristo conducido al sepulcro, pero bueno, en cuestión de composición tienen ciertos aspectos en común y por eso se decidió el montaje muy cercano de estas dos obras. Aquí me encantaría comentarles que los alumnos de Vizcaínas siempre han estado involucrados en todos los procesos que realiza el museo entonces para esta inauguración acudió la profesora de Historia del Arte de nuestros chicos de preparatoria porque Colegio Vizcaínas imparte los niveles desde maternal, preescolar, primaria, secundaria y prepa y los chicos que estudiaban la materia optativa de Historia del Arte acudieron a esta inauguración de la muestra donde se incluyen piezas del patrimonio de la institución donde estudiaban en ese momento. Un museo más con el que hemos tenido oportunidad de colaborar es el Museo del Carmen. Este museo lleva muchos años montando el altar de Dolores en el mes de abril es una tradición que este museo lleva ya muchos años y hasta donde sé no tienen imagen escultórica devocional de la Virgen de los Dolores. Entonces en una visita que nos hicieron al museo detectaron que tenemos diversas piezas en torno a la vocación mariana de la Dolorosa y nos solicitaron tres en préstamo para montar el altar de Dolores que fue un montaje impresionante. Si no han tenido oportunidad de visitarlos en vivo estos altares a la Dolorosa que montan son espectaculares. Pueden buscar imágenes en internet porque sí afortunadamente hay una memoria fotográfica de estos altares. Esta es una Virgen Dolorosa del Colegio de las Vizcaínas. Esta no se encuentra en el museo, se encuentra en un retablo y para poder hacer el préstamo tuvimos que bajarla de su nicho para poderla prestar. Junto con otras dos Vírgenes de los Dolores que estuvieron expuestas a costados, fueron pinturas. También les contaba, en una ocasión recibimos al equipo del museo que vinieron a visitar tanto el museo como la capilla y después visitamos los patios. Aquí está el equipo pati del Departamento de Gestión del Museo del Carmen y bueno, afortunadamente nos han invitado en diversas ocasiones. Agradecemos siempre estas invitaciones a participar en los seminarios de Gestión del Patrimonio Cultural. Ya ha sido en dos ocasiones y pues bueno, el trabajo con esta institución ha sido bastante cercano. También hemos tenido oportunidad de colaborar con el Museo Nacional de Antropología ya en dos exposiciones. Esta es la más reciente, Visión de Anáhuac, de Alfonso Reyes, que la inauguración se llevó a cabo en el mes de diciembre de 2019. La curaduría fue de Corafalero. Y otra exposición que fue Escudo Nacional, Flora, Fauna y Biodiversidad. Les muestro aquí la pieza de Vizcaínas que ha formado parte de estas exposiciones. Tenemos a este escudo nacional que, como les comentaba, es de un pincel femenino, es el pincel de una de las colegiales de Vizcaínas y está firmado y fechado. La firma es de Mercedes Ogazón, que era colegiala de Vizcaínas. Y por la temporalidad de esta obra, es muy probable que se pintara bajo la tutela de Santiago Rehul. Entonces, bueno, tenemos todos estos valores de la Academia porque recordemos que Santiago Rehul fue director de la Academia Nacional de San Carlos. Entonces, bueno, era un personaje importantísimo que daba clases de pintura a las colegiales de Vizcaínas. Seguimos adelante. En esta exposición tuvimos la oportunidad de prestar dos obras. La exposición del Rebozo, que fue una curaduría de Ana Paulina Gámez, especialista en el tema de esta pieza de indumentaria, el Rebozo. Se inauguró ya durante la pandemia en un semáforo, me parece que todavía estábamos en naranja. Y bueno, les decía, prestamos dos piezas. Una de las piezas es este exvoto del Colegio de San Miguel, donde, bueno, si miramos gráficamente la obra y leemos también la cartela que está aquí en la parte inferior, nos cuenta la historia de una noche de tormenta, como las que hemos tenido estos últimos días, donde un rayo entra por esta ventana y vean ustedes la trayectoria que sigue este rayo. Vean cómo choca con diversas partes. Nos narra la cartela que afortunadamente no hubo mayor tragedia que se derramó el chocolate que estaban bebiendo en este espacio. Vean aquí cómo las colegialas están como un poco asustadas, pero vean cómo portan el Rebozo como a modo de protección. Bueno, este exvoto está dedicado al Señor del Coro, que es esta pintura que se encuentra aquí. Entonces, pues les agradecen que no aconteció y no hubo mucho más que lamentar que se tiró el chocolate. Se prestó otra pieza, que es el retrato de doña Teresa Pérez, que también porta Rebozo. Con esto quiero invitarles la próxima semana, el martes 13 de julio a las 5 de la tarde, tenemos como invitada a Ana Paulina Gámez, que nos va a hablar de la importancia del Rebozo en la Nueva España. Entonces, para que vayan agendando el día y la hora. Seguimos adelante. Aquí quiero hablarles sobre el Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana con quienes hemos podido realizar muy diversas exposiciones y coloquios donde se han podido abordar diversas piezas del acervo de Vizcaínas, diversos investigadores especialistas de los temas en torno a los que se organizan estos coloquios. Aquí puse un ejemplo, que es el coloquio que se llevó a cabo en torno al tema de bordado, costura y textiles, siendo Vizcaínas una de las sedes. También se llevaron a cabo algunas conferencias en la Ibero de Santa Fe y en la Sala Aranzasur. Esta es una sala dentro de las instalaciones de Vizcaínas, donde está adaptado completamente como sala de conferencias. Es un espacio que, si ustedes están interesados en rentar para poder realizar una presentación de un libro, un congreso, un coloquio, tiene capacidad para 50 personas. Y su donativo se destina a conservación de obras del acervo. Entonces, si a alguien le interesa, con mucho gusto pueden mandarnos un correo a museo arroba Vizcaínas para brindarles toda la información. Otro aliado que hemos tenido es la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Hemos estado participando en los diversos programas que emprende esta secretaría, como es mayo, mes de los museos. También hemos participado en el programa de Noche de Museos, que se lleva a cabo el último miércoles de cada mes. Normalmente iniciamos a las 7 de la noche con un concierto gratuito y llevamos a cabo alguna actividad complementaria, que puede ser una conferencia y visita guiada. Esta es una oportunidad en la que las personas que no pueden acudir de día al museo pueden hacerlo después de su jornada laboral. Y es una experiencia bastante agradable escuchar conciertos de música que nos brinda la Coordinación Nacional de Música y Ópera de Limba, que les contaré un poquito más adelante, en el entorno de la Capilla Doméstica del Colegio y posteriormente permanecen las personas que gustan acompañarnos a la visita guiada nocturna. Aquí les muestro una imagen de una de estas noches de museos que en cuanto reactivemos todas estas experiencias presenciales, les estaremos informando en las redes sociales de Museo Vizcaínas. Les repito, Museo Vizcaínas en Facebook, Twitter, Instagram y próximamente TikTok. También nuestra relación con la autoridad del Centro Histórico ha sido muy importante. El Colegio Vizcaínas realiza unas mega ofrendas con motivo del Día de Muertos. Es una ocasión muy especial porque participa toda la comunidad de Vizcaínas, es decir, alumnos, profesores, administrativos, padres de familia. Cada año tiene una temática diferente. Y hemos participado en el Festival de Ofrendas y Arreglos Florales del Centro Histórico. Esto permite que no solamente la comunidad de Vizcaínas goce de estos montajes tan espectaculares, sino que también el público pueda ingresar en ciertas fechas. Entonces, les quiero mostrar algunos montajes de las exposiciones. Vean ustedes las dimensiones de este patio. Quien lo conozca es demasiado grande. Y vean ustedes, imagínense las dimensiones y las proporciones del escenario principal de la ofrenda de este año. Esta es la fuente del colegio. Vean cómo está completamente el tema de esta ocasión. Fue el lago de Pátzcuaro. Y, bueno, el montaje se hace en unos tapetes increíbles de acerrín de colores. Eso está a cargo de nuestros alumnos del colegio. Tenemos una serie de montajes por área. Preescolar monta un altar, primaria otro altar, secundaria, prepa, museo, archivo, etc. Entonces, bueno, es un montaje muy, muy lindo que se puede disfrutar gracias a este convenio que tenemos con la autoridad del Centro Histórico. Les voy a contar más adelante de otra relación que tenemos con la autoridad. Pero, bueno, aquí les quiero hablar de nuestro convenio con la Coordinación Nacional de Música y Opera de Limba, que desde el año 2017, mes con mes, nos asigna concertistas de su plantilla de artistas para las noches de museos. Les decía que estos conciertos son completamente gratuitos y posteriormente se lleva a cabo la visita guiada nocturna. Hemos tenido ópera, violín, piano, guitarra, clavecín, etc. La verdad es que son conciertos muy, muy valiosos para nosotros y ya tienen como muy, muy buenos asistentes recurrentes a estos conciertos. Todos los miércoles los vemos, ya esperan la cartelera que tenemos para poder acudir al concierto y a la noche de museos. También la Coordinación Nacional de Música y Opera nos ha brindado conciertos no solamente para las noches de museos, sino también para nuestros estudiantes, porque Vizcainas tiene una semana cultural. Entonces, en esta semana cultural les ofrecemos diversas actividades, muchas de ellas artísticas, y los chicos acuden a la capilla del colegio a estos conciertos que tenemos la fortuna de que nos brinde la Coordinación Nacional de Música y Opera. Una institución más con la que hemos colaborado es el Centro de la Imagen, particularmente en Fotoméxico. Este es un festival internacional de fotografía que se realiza cada dos años. En el año 2017 participamos con la exposición Recuerdo de Nuestro Colegio, Antología de Miradas Vizcainas, Siglos XIX y XX. Y esta exposición se hizo también con motivo de los 250 años de labores educativas ininterrumpidas de Colegio Vizcainas, siendo el colegio con más trayectoria en nuestro país. Entonces, bueno, fue una exposición que estaba abierta al público, estuvo montada en el segundo vestíbulo del colegio, y actualmente se encuentra montada en el área del museo. Entonces, cuando retomemos las actividades presenciales, van a poder ver esta muestra. Participamos también en Fotoméxico en el año 2019, con la exposición Fragmento Memorial Mujeres en el Colegio de las Vizcainas durante el siglo XX, donde pudimos hablar de la transformación de los conocimientos que se impartían en Vizcainas, a partir de la colección fotográfica que resguarda el archivo histórico del colegio. Fue una exposición muy interesante y aquí les hablo nuevamente de nuestra relación con la autoridad del Centro Histórico. Tuvimos la idea de que esta exposición no fuera a puerta cerrada. Les repito que en la exposición anterior la gente podía entrar, pero muchas veces uno lleva prisa, dice, bueno, me voy a meter y voy a dedicar algunos minutos, y muchas veces la gente no se anima a entrar a pesar de que sea gratuito. Entonces decidimos hacer un montaje sobre los ventanales de la fachada del colegio que se encuentran sobre la calle de Vizcainas, y para eso tuvimos que acercarnos a la autoridad del Centro Histórico, porque hay una serie de reglamentaciones que tienes que seguir para hacer una intervención de este tipo en el Centro Histórico. Entonces, bueno, tienes que seguir ciertos colores que no sean muy llamativos, que rompan con el paisaje del Centro Histórico por ciertas normativas. Entonces, bueno, teniendo en cuenta toda esta reglamentación, se diseñó la exposición de 2019 de acuerdo a estos requisitos y se pudo montar. Entonces, bueno, esta fue una exposición que estuvo disponible para cualquier transeúnte que pasara por la calle de Vizcainas. Los textos fueron muy breves para que pudieran visitar todas las imágenes y conocer la información que queríamos darles de la mujer en el Colegio de las Vizcainas. Y bueno, fue una oportunidad de hacer accesible esta exposición para cualquier persona que visitara la zona. Una institución más con la que hemos colaborado es con Fomento Cultural Banamex. Hemos hecho diversos préstamos para múltiples exposiciones. En este caso voy a hablarles de Pintado en México, 1700-1790. Esta imagen es la portada del catálogo que se generó de esta exposición. Y para esa muestra prestamos la Virgen de Guadalupe de José de Ibarra. En esta ocasión, Fomento Cultural Banamex llevó de forma itinerante la exposición al Museo Met en Nueva York. Y bueno, es una de las piezas que ha tenido más oportunidad de viajar por exhibirse en sedes fuera de nuestro país. También con Fomento Cultural Banamex tuvimos oportunidad de visitar el Centro de Textiles del Mundo Maya, que se encuentra en San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Y pudimos hablarles de las primeras aproximaciones que hemos tenido en Vizcaínas sobre el proceso de documentación de textiles. Esto fue una oportunidad muy interesante porque tuvimos asistentes, personas que se dedican a generar prendas textiles. Y bueno, la aproximación a este modelo que nosotros hemos venido realizando pues les pareció interesante saber cuáles son los campos que consideramos para registrar las piezas. Una institución más es el Centro Cultural España. Este espacio se ha dedicado hace algunos años en el verano a hacer un curso de verano en el que los chicos van visitando diversas sedes, diversos espacios, no todo el tiempo es en el Centro Cultural España. Y realizamos, por ejemplo, una visita guiada en Vizcaínas y posteriormente en uno de los patios acondicionamos mesas, sillas, para que ellos puedan realizar ahí sus actividades manuales. Entonces, bueno, de cada año que nos han visitado se lleva a cabo un producto final. En algunas ocasiones han escrito historias de las visitas que realizan y se hace una suerte de publicación. Entonces, bueno, cada año nos ha dado mucho, mucho gusto recibir a estos pequeños y pequeñas del curso de verano del Centro Cultural España. Con el Instituto de Investigaciones Estéticas e Investigaciones Históricas de la UNAM se realizó este libro que es del año 1987 y tiene la relevancia de que es la primera vez que diversos especialistas abordan temáticas de Vizcaínas como la arquitectura, la cuestión jurídica, el tesoro patrimonial, la enseñanza en Vizcaínas y es uno de los textos donde podemos encontrar mucho, mucho valor de lo que habían escrito previamente algunos autores como Carrera Estampa, también Obregón Junior y Olavarría y Ferrari. Entonces, esta es una obra que recopila toda la información que ya habían dicho estos especialistas, pero también suma, por ejemplo, mucha información del archivo histórico que en ese momento, 1987, estaba aún sin explorar. Hay publicaciones más recientes de las que les voy a hablar en un momento. También con Estéticas tuvimos oportunidad de ser una de las sedes del Congreso Internacional de Escultura Virreinal del año 2014, en Crucijada, y bueno, fue una experiencia muy enriquecedora porque al finalizar el Congreso la maestra Leonor Labastida realizó visitas guiadas al museo. Entonces, bueno, fue una actividad complementaria al Congreso, fue una actividad de cierre y también ahí se llevó a cabo la clausura de este Congreso que fue muy, muy interesante. Con la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del ENCRIN, tenemos una relación de muchísimos años. Vizcaínas ha recibido alumnos para realizar prácticas in situ. También ha prestado obra para que se pueda restaurar en las instalaciones del ENCRIN. Y a últimas fechas hemos recibido alumnos de servicio social y de prácticas intersemestrales, así como tesistas. En este caso tenemos a estas alumnas del ENCRIN realizando la intervención de San Juan Bautista. Tenemos ya una conferencia que amablemente nos ofrecieron sobre esta restauración que se encuentra en nuestro canal de YouTube, por si gustan pasar a verla. Una práctica más fue la del levantamiento de la colección de textiles. Aquí tenemos a Vivian, a Luis Guillermo y a Agueda realizando el levantamiento de dimensiones generales de este vestido que es el vestido de una virgen. Entonces, bueno, el trabajo de estos chicos ha sido impecable. Ha sumado muchísimo a todas las cuestiones de conocimiento de nuestra propia colección de una clasificación adecuada de las piezas. Con el ENCRIN también hemos tenido diversos eventos. Aquí les puse una imagen donde estamos en la capilla. Y la capilla fue una de las sedes de un congreso internacional de conservación de órganos históricos. Fue el espacio ideal para poder hacerlo y al momento de clausurar las ponencias se realizó un concierto con el órgano histórico de Vizcaínas que se encuentra en el Coro Alto. Muy recientemente inauguramos un convenio de servicio social con la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tenemos a tres estudiantes, Isaac, Jared e Israel. Y muy pronto, en unas dos semanas o tres semanas, nos estarán hablando de su proyecto de investigación que les quiero adelantar. Se trata de hacer una línea del tiempo sobre la transformación de las enseñanzas que se impartían en Vizcaínas desde 1767 hasta el año 2019. Entonces, bueno, es muy interesante ver cómo se fueron añadiendo algunas asignaturas, cómo fueron cambiando, cómo desaparecieron algunas asignaturas que al día de hoy, pues, ya nos imparten en Vizcaínas. Entonces, les voy adelantando que va a haber esta conferencia tan interesante impartida por los alumnos de servicio social de la ENA. Con la IBER hemos tenido una serie de buenas relaciones. Hemos recibido muchísimos alumnos para realizar servicio social de las licenciaturas de Historia del Arte, Historia, Arquitectura, Diseño Textil, Diseño Indumentaria y Moda, Diseño Industrial, Mercadotecnia, Finanzas, etcétera. Estos alumnos y alumnas han podido realizar una serie de aportaciones al museo. Muchas de las infografías que ustedes ven en las redes sociales son diseñados por ellos mismos, derivado de las investigaciones que realizan. En el caso de Diseño de Moda e Indumentaria, una alumna, Jocelyn Terrones, realizó la réplica de uniformes históricos de Vizcaínas para las salas de exhibición. En diseño industrial, realizaron una serie de diseños específicos para poder almacenar de mejor manera las piezas, aprovechando el espacio de una forma óptima. Mercadotecnia igualmente nos ha apoyado mucho en la parte de dar mayor visibilidad a nuestra colección para que podamos captar mayores recursos. Historia, investigación, arquitectura, también investigación. Muchas veces son los chicos que nos apoyan para dar las visitas guiadas. Ya nos acercamos a la recta final de esta conferencia. Una de las iniciativas que hemos recibido con brazos abiertos es el Open House Ciudad de México, en el que participamos desde el año 2017. Incluso con pandemia participamos en el año 2020. Y bueno, este es un festival de arquitectura en el que por dos días las puertas de diversos inmuebles, que por su naturaleza normalmente están cerrados al público, como es el caso de Vizcaínas, que no es un espacio al que uno puede acceder libremente porque tenemos estudiantes, y lo primero es su seguridad, por dos días en fin de semana se abren las puertas para que cualquier persona que quiera conocer el edificio pueda hacerlo. Ha sido muy interesante esta experiencia porque Museo Vizcaínas ha generado los guiones de información que nuestros alumnos de secundaria y preparatoria han ido aprendiendo y han ido practicando para recibir a tantos visitantes. En las dos últimas ediciones presenciales fuimos el inmueble con mayor cantidad de visitantes. Entonces los chicos de Vizcaínas, chicos y chicas, son los encargados de poder difundir la información de cada uno de los espacios que van recorriendo los visitantes de este inmueble. Entonces es capacitar a nuestros alumnos como mediadores culturales para poder ofrecer la información histórica del edificio de Vizcaínas. Ediciones del Viso es una editorial que ha sido aliada de Vizcaínas. Por ejemplo, en el año 2017, cuando el colegio cumplía 250 años, nos apoyaron con la publicación de este libro, Vizcaínas 250 años, de vida, de un colegio a prueba del tiempo. Esta es una edición más de un corte muy académico sobre diversos aspectos del colegio, pero también hicieron una versión juvenil, donde con dibujos y textos un poco más sintéticos, más amigables para los jóvenes, nos habla igualmente de la historia de Vizcaínas. Y lanzaron también la guía del Centro Histórico, Vivir el Centro Histórico, donde también se incluye el Museo de Vizcaínas y el colegio como espacios imprescindibles para poder visitar. Por último, quiero hablarles de la Alianza de Museos Autónomos y Mixtos de la Ciudad de México. Esta es una alianza en la que nos congregamos museos que tenemos modelos autónomos respecto a la administración y los recursos de los que podemos vivir. Entonces, en esta alianza nos encontramos el Museo Interactivo de Economía, Museo Papalote del Niño, Museo Franz Mayer, Museo Memoria y Tolerancia, Fotomuseo Cuatro Caminos, diversos espacios que nos hemos unido para generar sinergias que nos permitan avanzar juntos como una comunidad de museos autónomos de la Ciudad de México. Todos los viernes hacemos publicaciones en torno a las actividades de la AMAM y muy particularmente generamos en Twitter un hilo cada viernes a las 12 del día que usamos el hashtag Hablando de Museos. Con diferentes temáticas cada viernes participamos el MI de Museo Memoria y Tolerancia, Universum, el Jardín Botánico de la UNAM, el Museo Nacional de Historia Natural, el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México, Rodadoras, Zig Zags, Zacatecas, Papagayo Tabasco, Papalote Museo, el Museo Calus también y abordamos diversas temáticas. Entonces los invito también a que nos sigan en este hilo temático. Pues sería todo. Vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas en caso de que las hubiera. Arturo, no sé si hay alguna pregunta por la parte de Facebook o de YouTube. Hola, buenas tardes. Hola. Vamos a dar lectura a los mensajes que hemos recibido. Claro. Tenemos en YouTube a Valentina Ortiz Urbina que nos saluda. Buenas tardes y nos comenta que quiere saber si es posible organizar un concurso de declamación. Un concurso de declamación. Hola, Valentina. Muchas gracias. Siempre estás muy activa en nuestras redes sociales. Y pues estamos abiertos a escuchar cualquier propuesta. Tendríamos que sentarnos a platicar para ver de qué iría este concurso de declamación. Pero por supuesto, estamos muy, muy dispuestos a escuchar diversos proyectos para Museo Vizcaínas. Correcto. Y por la parte de Facebook tenemos a Guillermo Campos Zavala que nos saluda. Buena tarde. Buenas tardes. Emily Salgado R. Buenas tardes, saludos y gracias por invitarnos a esta conferencia. Y tenemos en la parte de YouTube a Valentina Ortiz Urbina que también nos comenta. Es una hermosa costumbre del Museo del Carmen, hermosas imágenes del Colegio San Ignacio de Loyola Vizcaínas. Gracias. Y por el momento son las participaciones que tenemos en redes sociales. Perfecto. Pues ha sido un gusto compartir esta tarde con ustedes. Esperemos que haya sido un tema de su agrado conocer estas alianzas, estos convenios y todas estas propuestas y proyectos a los que Museo Vizcaínas ha podido sumarse en últimos años. Me despido invitándoles el próximo martes 13 de julio a las 17 horas. Nuestra invitada es la doctora Ana Paulina Gámez, quien nos hablará del tema del reboso. Gracias. Entonces, por favor, no se los pierdan. Muchas gracias, Arturo. Y, pues, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias.